Hola amigos, Andy Rodríguez nuevamente aquí en este nuevo episodio de Hola Canadá, en su podcast y su blog. Y la idea de hoy es traerles a ustedes un episodio muy interesante. Muchas veces, debido a la pandemia, vemos que hay un incremento de las necesidades de profesionales del área de la salud, específicamente enfermeras y médicos. Y antes de la situación del COVID-19, sabíamos que había una gran demanda acumulada en Canadá para profesionales del área de la enfermería. Pero muchas veces desconocemos cómo podemos hacer el proceso de poder, como profesionales latinoamericanos, poder lograr la meta de llegar a Canadá a ejercer una ocupación de enfermería a sabiendo que es una ocupación regulada en Canadá. El día de hoy traigo para conocimiento de ustedes una entrevista muy interesante con Johanna Botero, que es la encargada del canal de YouTube Enfermeras en Canadá, que es una especialista en el área para Quebec de enfermería, además de que tiene mucha experiencia asistiendo a personas en poder hacer la colaboración profesional y poder trabajar eventualmente en Canadá, en la provincia de Quebec, como enfermeras. Así que espero que disfruten este tipo de entrevista, mucha información muy interesante de parte de Johanna y así podamos nosotros poder sacar algún tipo de lección y aprendizaje de esta sección. Recuerda que también vamos a incluir en la parte de la descripción lo que son los contactos para que puedan ver los videos de Johanna, suscribirse a su canal y también de poder tener citas para consultas específicamente con lo que tienen que ver con los pasos a realizar para poder homologar su educación de enfermería y experiencia laboral de sus países en Canadá. Espero que les guste mucho y nos veremos en la entrevista. Johanna, bienvenidas a nuestra sección con Jesús Canadá y en esta ocasión queremos saber un poquito de ti, Johanna. Queremos que nos dijera quién es Johanna Botero y básicamente nos habla un poquito de tu vida desde Colombia hasta llegar a Canadá. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Realmente muy contenta de compartir este espacio con ustedes. Bueno, sí, soy Johanna Botero. Soy enfermera registrada aquí en Canadá de origen colombiano, como lo mencionaste. Ya llevo 10 años en este país, de los cuales ya 8 ejerciendo la profesión de enfermería aquí en Canadá, que no fue fácil hacer ese proceso. Pero pues precisamente gracias a mi experiencia y a las etapas que tuve que llevar y todos los obstáculos que tuve, tuve esta iniciativa hace unos años de crear mi red de enfermeras en Canadá precisamente para abrirles el horizonte y el camino a todos esos profesionales de enfermería, licenciados y técnicos que sueñan también tener una oportunidad como la que yo tuve alguna vez. Vivo en la provincia de Quebec, en una ciudad que se llama Santia San y actualmente, bueno, hago realmente muchas cosas. Tengo un rol con un hospital muy grande del sector público en donde dirijo tres clínicas ambulatorias. Soy la que coordina esas clínicas. Aparte de eso, colaboro con hospitales y con el Ministerio de Inmigración de Quebec en el reclutamiento de profesionales de enfermería en Latinoamérica. Esto es reciente, desde el año pasado prácticamente se está consolidando esta colaboración. Estoy muy contenta de poder encontrar estas oportunidades porque no solo les muestro el camino, sino que trato de abrirles puertas también. Así que, bueno, networking y también reclutamiento de las dos áreas al mismo tiempo. Muy importante. ¿Y qué te motivó realmente a pensar en Canadá como un destino migratorio? Bueno, realmente creo que hace muchos años que se hace mucha publicidad con respecto a Canadá, a la calidad de vida, y siempre se ha mencionado y se mencionaba mucho que necesitaban profesionales calificados para instalarse en el país, jóvenes que quisieran venir, hacer vida acá, familia. Y curiosamente, pues así como tú, yo me referí a un consultor en inmigración en su época con mi esposo, y llenamos una encuesta, ¿no? Y nos hicieron como una pre-evaluación y vieron que teníamos un perfil muy interesante para lo que Canadá buscaba. Lo hicimos como muy orgánicamente y no pensamos que se iba a materializar esto después de esa pre-evaluación. Y por eso decidimos hacerlo porque siempre hemos escuchado y todavía Canadá sigue siendo uno de los países con mejor calidad de vida del mundo. Y hoy en día nunca me he arrepentido de la decisión que tomamos. Mira, qué bien, qué bien. ¿Y qué programa fue que se surgió en ese momento, en esos años? Bueno, en esa época existía el programa de trabajar calificado por medio de Quebec. Nosotros cuando empezamos el proceso pensábamos, no, Canadá, Ontario, Toronto. Pensábamos, nunca se nos hubiera ocurrido ni teníamos ni idea que existía una provincia que se llamaba Quebec. Sabíamos de Montreal, pero no teníamos ni idea que hablaban francés. Entonces, en ese momento nos dijeron, no, es que realmente la mejor forma para ustedes llegar en este momento a Canadá es por medio de Quebec y necesitan francés. Entonces, en ese momento existía ese programa que nos permitió llegar como trabajadores calificados con la residencia permanente. Desafortunadamente, ese programa ha tenido sus altos y bajos, ¿no? Eso te lo dejo más a ti como experto en el tema de inmigración. Pero de acuerdo a mi experiencia, desafortunadamente, el programa no ha vuelto a funcionar como... O sea, nosotros para esa época tuvimos mucha suerte. Realmente nos tocaba en ese momento aplicar. Las cosas salieron maravillosamente y pudimos llegar con la residencia. Entonces, fue por ese programa. Ok, bien. ¿Y cómo... ¿Qué pareció el reto del francés? Porque dices, hay que aprender francés. ¿Sabías francés? ¿Sabías traducido francés antes? Nunca. Nunca. ¿Cómo empezaste a hacer? En la universidad tenía que salir bilingüe. O sea, tuve que presentar un examen oficial de inglés y todo. Y cuando me dicen, no, es que para Canadá, y si se quieren ir a Quebec es francés, Dios mío, ahora nos tocó cambiar el switch. Pero realmente no fue una dificultad. Créeme que para nosotros los hispanófonos aprendemos mucho más fácil el francés. A mí me tomó mucho menos tiempo aprender francés que a lo que me tomó aprender inglés. Entonces, obviamente sí tuvimos que estudiar francés porque era un requisito y pues obviamente no íbamos a poder llegar al país sin tener un nivel adecuado o básico de francés. Porque pues aquí tú sabes, los dos lenguas oficiales son el inglés y el francés. Entonces, necesitamos comunicarnos en esas lenguas. Entonces, realmente no me pareció tan difícil aprenderlo. Y motivó mucho y promocionó mucho que yo soy fiel a mi provincia, mi provincia de la educación. Y yo siempre les digo, no se bloqueen por el idioma porque se aprende. Es cuestión de echarle ganas, practicarlo, estudiarlo, y finalmente no lo logran. Y realmente ya no estoy en una prueba viviente de que, bueno, hay que aprender francés, vamos a aprender francés, va uno para que vea. Y si usted lo logró, usted realmente ha dado testimonio de que es posible con el deseo. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, me imagino que estás viendo el programa migratorio y seguro que te dicen, bueno, la enfermería tiene mucha demanda en Canadá y su pareja entiendo que también de informática, también, claro, la red de informática siempre tiene demanda en Canadá. Pero al momento de lo que es acreditarse, o menos dicho, homologar la posibilidad, porque a diferencia de informática, la enfermería es una ocupación no regulada en Canadá. Exactamente. ¿Qué le pareció ese proceso de inicio de investigación? ¿Cómo fue? Cuéntenme cómo fue esa experiencia para usted de investigación. Bueno, pues yo en mi época, nosotros decidimos buscar el apoyo por una agencia, así como ustedes, en el apoyo migratorio. Ellos tenían sus consultores en inmigración, nos hicieron todo el acompañamiento para todo el proceso migratorio, para trabajar calificado y demás. Sin embargo, ellos simplemente me mencionaron, mire, usted como enfermera, tiene que hacer unos procesos de validación que no sabemos. Usted va para Quebec, este es el Colegio de Enfermería de Quebec, y ya. Entonces, como quien dice, defiéndase como pueda. Exactamente. Y pues ahí fue donde yo empecé. Yo dije, no, tengo que empezar desde ya a investigar, y desde mi país, antes de emigrar a Canadá, me puse en la tarea de comunicarme con el colegio, me mandaron todos los documentos, y yo solita hice como pude en avanzar en esos procesos, y tomó tiempo. O sea, siempre, desde el momento que iniciamos el proceso migratorio, yo empecé con el proceso para la documentación con el colegio de enfermería, y todo eso me tomó dos años. Un año desde Colombia, mientras salía el proceso migratorio, y al mismo tiempo hacía lo del proceso de homologación, y otro año más aquí en Canadá, porque cuando llegué, obviamente tenía otras etapas más que lograr, con respecto al proceso. Tuve que hacer un curso de actualización en enfermería, en un college, que me exigió la orden, un curso especializado para enfermeras inmigrantes, y luego pasar el examen profesional. Oh, qué interesante. La pregunta entonces, Johanna, ¿es posible avanzar el proceso de homologar ese título de enfermería antes de llegar a Canadá? ¿Es posible? Absolutamente. Y es lo que más yo motivo, a mí nadie me dijo, empiécelo, yo no sé, tuve esa iniciativa, porque yo cuando llegué a Canadá, muchos enfermeros que yo contacté, llevaban dos, tres años aquí, y no habían empezado, y yo ya había llegado con la mitad del proceso avanzado desde mi país, sin que nadie me lo dijera, y desde ahí es que yo empiezo a difundir esa información, en blogs de colombianos, de blogs de extranjeros en Canadá y demás, y mucha gente entonces se refería a mí, me preguntaban, ¿cómo hizo? ¿Cómo puedo hacer? Y entonces, desde ahí fue que nació la idea, yo dije, no, yo no puedo estar escribiendo lo mismo a todo el mundo, a todo el que me escriba un correo, era muy difícil, y yo dije, no, voy a crear de pronto una red, tal vez con una red social, empiezo a crear contenido, empecé a escribir artículos, entonces escribí un artículo, en donde explico el paso a paso en español, de todo lo que yo había vivido en el proceso, y ya, entonces ya después lo que hacía era remitir el artículo, y pues así fue como, comenzó todo el proceso, y efectivamente se puede empezar desde el país, e incluso no necesitan tener el idioma, para empezar el proceso de validación. Interesante, así que el proceso, el idioma se prueba ya cuando está en Canadá, se me imagina la última fase, de la provincia. Sí, exactamente, depende de la provincia, en la mayoría, hay algunas provincias, que no exigen tener el idioma, en la primera etapa del proceso, otras que sí, y en el caso de Quebec, no lo exige al inicio, es realmente después, cuando ya el colegio, evalúa toda la documentación, que en ese momento, va a necesitar el idioma, porque puede que le digan, así como a mí, tiene que ir a un college, hacer una formación, y pues ir al college, es en francés, hay que tener un nivel avanzado en francés, que tiene que ir a hacer una práctica, lo mismo, para que un hospital, le dé la oportunidad, de hacer la práctica, necesita tener el idioma, entonces, depende de la provincia, y depende de los requisitos, pero casi todos, o sea, todos pueden empezar, desde su país de origen. Muy interesante, cuando usted llega entonces a Canadá, Joana, ¿cuál ha sido el mayor reto, al inicio de comenzar, ya a trabajar como enfermera en Canadá? ¿Cuál es lo que usted considera, el mayor reto que ha tenido? Realmente, pues eso, poder lograr, obtener mi licencia, ese fue el mayor reto, yo cuando, cuando pasé mi examen, que yo recibí, recuerdo tanto que lo recibí por la POS, a mí me temblaba todo, yo decía, Dios mío, para abrir este sobre, para ver si, después de haber pasado tantas etapas, tantas cosas, que, al haber recibido el resultado, de que había pasado el examen, Dios mío, yo dije, lo logré, lo logré, yo sentí que me quité una maleta, grandísima, muy, muy pesada de mi espalda, el día que recibí ese, ese resultado, entonces, realmente, sí, fue uno de los mayores retos, para mí, el lograr, obtener la licencia, porque no es fácil, pero, no es imposible tampoco, no es imposible, y es muy bueno que te dicen, no es imposible, con una buena guía y experiencia, como una persona como usted, es muy posible, que muchos inmigrantes, puedan tener una mejor experiencia, más rápida, y más, un proceso menos, menos, preocupante, como diríamos, porque la incertidumbre, es lo que muchas veces mata a uno, de qué va a pasar, pero, cuando tiene una persona como usted, que le puede llevar paso a paso, entonces, el beneficio, es realmente inmenso, ¿cómo ha sido, la recepción, de esos empleadores canadienses, en cuanto a profesional, como usted, de Latinoamérica, en el área de enfermería, ¿cuál ha sido el feedback, que ellos le han dado, esa retroalimentación? Pues, realmente, pienso que los latinoamericanos, no solo yo, muchos, han dejado muy en alto, el nombre de la profesión, y en muchos campos, realmente, en muchos campos, nos desenvolvemos muy bien, realmente, son más los pocos, que no dejan buena imagen, que los, en su gran mayoría, nos reconocen, que somos muy trabajadores, muy entregados, cumplidos, y que nos adaptamos, muy bien a la cultura, somos, y eso no es, solo colombianos, sino, en toda Latinoamérica, pienso que tenemos, todos eso, en común, el gran empeño, las ganas, de salir adelante, siempre, un latinoamericano, que deja buena imagen, permite que otro entre, y que otro entre, y, pues, gracias a, a muchos esfuerzos, y a otros latinos, que han dejado bien, en nombre de la profesión, como enfermeros, y al trabajo, que yo he hecho, pues, ya son muchos, los hospitales, de Quebec, que quieren, traer latinos, porque saben, que hay potencial, saben que hay potencial, tuve que hacer un trabajo, muy, muy aúrduro, para convencerlos, porque, había siempre ese temor, ¿no?, de, de las competencias, de nuestras formaciones, comparadas a las que se tienen acá, y, con respecto al idioma, ¿no?, entonces, había mucha reticencia, con respecto, al idioma, porque, por ejemplo, Quebec, pues, ya tiene un tratado con Francia, ¿no?, entonces, las enfermeras de Francia, ellas, la tienen fácil, porque ya existe como un contrato, un tratado, y ellas pueden venir a trabajar a Quebec, sin problema, y, pues, yo ahora que tengo mi licencia, si quiero ir a trabajar a Francia, lo puedo hacer, entonces, ellos tenían mucha, se bloqueaban, y se limitaban, a pensar, vamos a Latinoamérica, no, es que en Latinoamérica, tienen que hacer un curso, no, es que aparte de eso, no hablan el idioma, y yo les dije, no, pues, es que lo aprendemos, si yo lo aprendí, y muchos lo hemos aprendido, lo van a aprender, y, y, pues, muchas personas ya están en ese proceso, ¿no?, sin ni siquiera tener una oportunidad, lo están haciendo, están trabajando en el francés, están haciendo el proceso de validación, en busca de una oportunidad, entonces, yo trabajé muy fuerte, para que estos hospitales, y, pues, el, el ministerio, decidiera, y aceptara, abrir las puertas, en Latinoamérica, para la enfermería. muchas gracias, porque lo que está hecho, Johanna Botero, por la comunidad latinoamericana, es muy importante, ese empuje, ese, 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 diríamos en inglés, lobbies, hablando con la comunidad, la comunidad tenga acceso, y, y los entidades canadienses, esas instituciones canadienses, se den cuenta, especialmente, que ven, de que hay esos talentos, si vale la pena probar, y, usted dando resultados, y lo que han llegado, también dando resultados positivos, muy bien, buen, buen trabajo, una pregunta, entonces, desde el punto de vista, ya personal, no profesional, personal, ¿qué le ha parecido, entonces, la experiencia, la expectativa suya, de Canadá, se han llenado, para usted y su familia? Completamente, o sea, nosotros, nos sentimos, más de aquí, que de allá, no nos olvidamos, de nuestras raíces, no olvidamos, de dónde venimos, sagradamente, para nosotros, ir a visitar nuestra familia, cada año a Colombia, es sagrado, ahora, por pandemia, ya llevamos dos años, sin ir, pero, ya Canadá, es nuestro hogar, ya es nuestro hogar, no tenemos nada, que reprocharle a Canadá, hay cosas difíciles, como todo, o sea, todo no es fácil, todo no es color de rosa, todo depende, como, uno, uno tome las cosas, el frío, tú sabes que el frío, es difícil, es duro adaptarnos al frío, pero, bueno, tiene otras cosas maravillosas, que, hacen que, que olvidemos esas cosas, esas pequeñas cosas, que pueden ser difíciles, en la adaptación, realmente, no nos arrepentimos, de haber tomado la decisión, de, de venir a este país, y, por eso mismo, también motivo, a quienes sueñan, de, de, venir acá, que lo hagan, porque vale la pena. Buen mensaje, Joana, imaginemos que entonces, está María, una compatriota colombiana, que está viendo el video, en estos momentos, y es enfermera, y dice, pero bueno, ¿qué debo yo hacer entonces, para comenzar este proceso? Porque realmente, Joana me ha convencido, de que tengo que probar, esa oportunidad, allá en Quebec. ¿Cuáles serían los pasos, que usted recomendaría, que hiciera? Bueno, lo primero, es que empiecen con el idioma, que empiecen a estudiar el idioma, en este momento, las oportunidades más grandes, están en la provincia de Quebec, para enfermería, porque, en las otras provincias, el proceso, todavía es muy burocrático, toma mucho tiempo, es mucho más costoso, y es un poco más tedioso, mientras que en Quebec, pues, eso no lo mencioné al inicio, pero yo ya trabajo, como, trabajo, en la, en el colegio reglamentado, de Quebec. Entonces, desde que empecé, a trabajar, con el colegio, que hago parte, del comité, que evalúa, precisamente, los expedientes, de los inmigrantes, hicimos unos cambios, muy, muy importantes, en el proceso, que a partir de mi experiencia, pudimos poner en práctica, para mejorar el proceso. Entonces, el proceso ahora, para validar, por Quebec, es mucho más amigable, que en otras provincias, entonces, yo los invito, a que aprendan el francés, porque aquí necesitan el francés, y que empiecen sin miedo, a comunicarse, con el colegio de enfermería, para empezar la documentación, y empezar todos sus procesos, de validación. Un buen mensaje, muy buena oportunidad, y María va a estar contenta, saber que, todo se es, ahora más sencillo, más directo, gracias a, a Johanna, qué bien. Johanna, ¿y dónde se puede encontrar, esa persona que está interesada, que son enfermeros, en Latinoamérica, que tienen, quieren tener, esa guía suya, en cuanto a los pasos, ya, de la parte profesional? Bueno, pues si, quieren contactarme, lo pueden hacer, por medio de todas, mis redes sociales, estoy como, Enfermeras Canadá, en Instagram, en YouTube, también tengo, mi canal de enfermeras, en Canadá, Facebook, Enfermeras Canadá, y también, estoy por TikTok, pero TikTok, pues son videos, mucho más, corticos, más, más corticos, más folclóricos, pero, está el contenido, realmente, de valor, con más detalle, informativo, en todas mis otras redes sociales, de enfermeras en Canadá, y pues también, tengo mi página web, que directamente, en mi página web, pueden encontrar, todas mis redes sociales, y contactarme, por ese medio también. Perfecto, lo que haremos nosotros, es que, en el video, en la parte de la descripción, vamos a incluir todos esos enlaces, para que personas puedan contactarla, a ustedes sin problema, y te puedan hacer las preguntas, correspondientes. Perfecto. Y, ¿qué último mensaje, lleva a nosotros, entonces, los inmigrantes? Ya vimos a Joana, ya estoy animado, soy enfermero, me quiero ir, último mensaje, de motivación, como inmigrante, más que como enfermera, ¿qué usted le desea, a esos inmigrantes? Bueno, pues yo, les digo a todos, los que desean migrar, y que sueñan, con una mejor oportunidad, y pues, qué mejor que en este país, en Canadá, que necesita, poblar su país, necesita mucha maniadora, calificada, que no, no piensen, que es imposible, no piensen, que esto es, para personas, que tienen dinero, no necesariamente, que trabajen por ese sueño, que se pongan una meta, pero sobre todo, que le pongan una fecha, a esa meta, porque, si dicen, yo quiero, yo quiero, pero no empiezan a trabajar en ello, el tiempo pasa, el tiempo pasa, yo siempre recomiendo mucho, empezar estos procesos jóvenes, yo tenía 26 años, cuando llegué a Canadá, y yo digo, fue en el mejor momento, no tenía hijos, no tenía mucha experiencia, todavía, lo que me permitía, bueno, volver a empezar, porque es un nuevo inicio, un nuevo inicio, aprender un nuevo idioma, adaptarse a una nueva cultura, hacer todo un proceso de validación, todos tienen su tiempo, algunos se toman más tiempo, que otros, entonces, es simplemente, tener claro, que si es su sueño, que le pongan una fecha a ese sueño. Muchísimas gracias, muy bonito mensaje, realmente, Johanna, y realmente sé que los inmigrantes, van a estar contentos, de conocerla a usted, vamos también a remitirlo, a su canal de YouTube, para que se suscriban, y de esa manera, poder enterarse, y poder correr la voz, porque si usted no es enfermero, o entonces, diga a la prima, o a la vecina, que es enfermera, y hay que ver la información, que tiene Johanna, para ellas, en cuanto a Canadá, así que muchísimas gracias, Johanna, por participar, de esta pequeña entrevista, y esperamos que, siga escuchando de usted, y de informaciones, acerca de, la oportunidad de enfermeras, en Canadá. Claro que sí, mil gracias Andy, por este espacio, Anexus Immigration, ya saben que también, ustedes, es muy importante, buscar asesoramiento, de personas expertas, y personas que estén registradas, y tengan, obviamente, el potencial, y el poder, de poderlos asesorar, porque eso les va a permitir, a ustedes, ustedes van a ahorrar, incluso más dinero, si buscan, estos espacios, de asesoramiento, para mostrarles, de mejor manera, su camino, y de acuerdo, a su perfil. Muchísimas gracias, y bueno, y quedamos, en contacto, para colaborar, si alguno de tus clientes, desea un apoyo, por parte de enfermeras, en Canadá. Claro que sí, va a ser un placer, referirlo a una persona, experta, en la materia, claro que sí, muchas gracias, y bueno, gracias.